Llegó la hora, mi amor. Pidí un deseo. Mi deseo... Mi deseo es que mi esposa tenga más tiempo para... ¡Emergencia! ¡Emergencia! Todas las unidades, reportes en el parque central. Operativo en proceso. ¡Copiado, copiado! Me tengo que ir, mi amor, perdón. Me tengo que ir. Isabela, Isabela, no te puedo decir. Es mi cumpleaños. Lo siento, José, pero el deber me llama. Ustedes acompáñenlo ahí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¡Que se largue! ¡Lárguense, señor! ¡Lárguense! ¡Lárguense! ¡Losita, Marqueta! José, por favor, tranquilízate. ¿Viste lo que acabó de hacerme tu hermana? ¡Siempre es otra voz más importante que yo! Sí, lo sé, lo sé. Pero, por favor, no permitas que ella arruine tu cumpleaños. Mírame, estoy aquí. Aún podemos celebrarlo. Gracias. Gracias por quedarte tú. ¡Isabela! ¿Qué haces con este tipo? Pero, Wendy, ¿cuál es el escándalo? ¿Por qué entras así y sin tocar? No sé. Está viniendo para acá. ¿Qué? ¡Te tienes que ir! ¡Te tienes que ir ahora mismo! ¡Las llaves! Ahora explícame, ¿quién es este tipo? ¡Ay! Es un... Es un infractor de normas que detuve ayer. Me quiso pagar la multa de otra manera. ¡Pero ya se tiene que ir! ¡Ya se tiene que ir! ¡¿Dónde están las llaves?! ¿Dónde están las llaves?! ¡Búscalas! ¡Gracias de qué! ¿Dónde están? ¡No las creo! ¡Ay, vaya... ¡Isabela! ¡Mi amor! ¡Jose! ¡Búscala! ¡No te quieres salir para nada! ¡No te vas con el cachorri! ¡No te vas a hacer las llaves! 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 ¿Y ustedes dos qué les pasa? Lo que pasa es que... Quisimos recordar viejos tiempos cuando éramos niñas y quisimos hacer una pijamada, ¿verdad? Compartir juntas, ¿verdad, hermanita? Sí. Bueno, mi amor. Quería hablar contigo como ayer llegaste tarde y no pudimos hacerlo. José, te recuerdo que estaba trabajando. Lo sé, mi amor, pero ¿qué te parece si anoche nos vamos a cenar y festejamos mi cumpleaños? ¡Ay, ya vuelves con el mismo tema, José! ¡Parece señora! ¿No entiendes que estoy full de trabajo, que no tengo tiempo para cenar ni nada de eso? Además, no es tu último cumpleaños. Podemos celebrar el año que vienes. Contigo no se puede, Isabel. ¡Siempre es lo mismo! Ay, ya, José, lárgate. ¡Parece señora, Dios mío! ¡No lo puedo creer! ¿Por qué tratas así a José? Ay, ya, Katia, deja el drama, ¿sí? A mí no me hables así en mi propia casa. Hazme un favor. Lárgate ahora mismo tú de aquí. ¡Ya, no lo trates así! ¡Él se va a ir, sí! Mira, es una ventana, ya, ¿ves? ¡Lárgate! ¿Qué esperas? Oye, está bien, ya me lo voy. ¿Por dónde te piensas ir tú? Por la puerta. Pues estás equivocado. Lárgate como el perro que eres. ¡Por la ventana! ¿Qué te pasa, Katia? ¿Qué rayos te pasa por la cabeza? ¿Esta loca, cómo lo vas a mandar por la ventana? ¿A ti qué se te acusa por la cabeza? ¿Por qué hagan callos a José? ¡A mí no me hablas así! José, qué hermosa cena. Bueno, me imagino que es para mi hermana. Pero no vino, ¿verdad? Tienes razón. La preparé para ella. Pero no va a venir. Me dejó plantar. Se olvidó que hoy era nuestra adversaria. Ay, no puedo creer que se haya olvidado de esa fecha tan importante. No sé por qué ella te trata de esa manera, José. Siempre ha sido así conmigo, pero... Tranquila que voy a botar todo esto. Seguro no vino por su trabajo. ¿Qué te parece si ahora que estamos con tiempo libre, aprovechamos y la pasamos súper bien? Isabel, 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 cálmate. Mira que estamos en un lugar público, nos pueden ver. No, no, José. ¿Te parece si me siento y seno contigo? No importa la reunión con mis amigas. Yo me puedo quedar aquí. Es un plan más chévere. ¿Seguro harías eso por mí? Sí, encantada. Ven, toma asiento. Muchas gracias. Mira, estas rosas eran para ella, pero tú te las mereces más. Tú te quedaste. Ay, no sé. Están hermosísimas. Son de mi color favorito. Comamos. José, perdóname por lo que te voy a decir, pero no te mereces que mi hermana te trate de esa manera. Tú eres un hombre muy bueno. Seguro. Es por su trabajo. Ella pasa trabajando todito el día y yo sé que tu hermana sí me ama. Yo a ti te amo, mi vida. Contigo la paso súper bien. No como con el tonto de mi esposo. No como con el tonto de mi esposo. No como con el tonto de mi esposo. ¿Me pueden explicar qué está pasando aquí? No, José. Estás muy equivocado. Mi hermana no te ama. Ella no te merece. Tú estás simplemente cegado por el amor que le tienes. Tienes que darte cuenta que... Que hay mujeres que... Que están muy cerca de ti. Y que de verdad... Sienten algo muy bonito. ¿Mujeres como cuáles? Como... ¿Como qué? Como yo. Mi comandante. ¿Cómo está? ¿Qué está pasando aquí? Ahora mismo quiero que me armen un operativo. Claro que sí. Lo que usted diga. Estamos a sus órdenes. ¿A dónde el operativo? A ver, sargento. Esta es la última oportunidad que le doy. Tengo muchos malos comentarios de su comportamiento. Así es que... Depende... De este operativo... Para que usted siga aquí en la institución. Caso contrario... Ya veremos lo que sucede. Lo que usted diga. Pero ya, ya. ¡Vamos, cabo! Permiso. Vamos... Isabelita, Isabelita. Escúchame, espérame. ¿Qué pasa? Isabel, estoy preocupada por ti. El comandante te dio una última oportunidad. ¿Qué te parece si mejor lo dejamos para después? Vamos al operativo y luego regresamos. Fernando, qué fastidio con tu cantaleta. Ya aparece mi esposo. José, ¿estás seguro de lo que va a pasar? Nunca he estado tan seguro como lo estoy a ver. ¡Oye, oye, oye, oye! ¿Qué le pasa? ¿Aquí no ven que está ocupado? ¡Está cerrado! Pero si la puerta está abierta, por eso entramos. No sabía que estaba ocupado. ¡Esa no es la puerta! ¡Esa es la puerta! ¡Eso es una tela! ¿Cómo va a ser una puerta? La puerta es la de acá. ¿Qué va a saber usted? Esto es una puerta. Esto es lo último para moteles. Esto es para mayor privacidad de nuestros clientes. Tranquilo, ya me retiro. Ya, retírese que adentro hay unos clientes. ¡Ya, pero no me levantes la voz! Es que hay policías adentro. Yo puedo fijar cuando se me dé la gana. Te dije. Te lo dije. Te lo dije, Isabel. Nos descubrieron y ahora, ¿qué hacemos? No, 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 no. Nadie nos descubrió. Fernando, cálmate, cálmate. Yo voy a ver qué es lo que está pasando. ¡Cálmate! Te estoy iniciando. ¿Eres policía o no? Sí. Entonces, pues firme, serio. Ya, ya, ya. Yo voy a ver y tú espérame. Ya. ¿Sí? ¿Eso es? ¿Eso es? Señor, nosotros no sabíamos que el motel estaba cerrado. ¡Usted cállese! ¿Qué te pasa? A ella no le vas a faltar al respeto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Isabela? ¿Isabela, qué estás haciendo en este motel? ¡No, tú explícame! ¿Qué es lo que estás haciendo aquí en un motel? ¡Es con mi hermana! ¡Cuchinos, por Dios! ¡Con mi hermana! ¿En serio? No, Isabela, yo te puedo explicar todo. Todo tiene una explicación, no es lo que parece. No, no. Tú no tienes que explicarle nada. ¡Ella tiene que explicarme qué hace en este motel! No sé, pero ¿qué clase pregunta? ¿No me ves? Estoy vestida de policía, con mi uniforme, trabajando, pues. ¡Como siempre lo hago, para mantener nuestro hogar! ¡Falta mamás! ¡Que me dé! Hola, amor. ¿Está listo el jacuzzi? ¿Te demoras? Isabela. ¿Este es tu importante trabajo? Yo mejor me voy. ¿Sabes la que haces aquí? ¿Por esto era que no me dabas tiempo? No, no. ¿Por esto era que me dejabas plantado? No sé, escúchame. Escúchame, mi amor, ¿sí? ¡No! ¡No! ¡Me tienes que explicar nada! ¿Entendiste? ¿Qué me va a explicar? ¿Que estaba revolcándote con tu compañero? Puede ser una crisis matrimonial y lo podemos arreglar, mi amor. ¿Sí? Podemos conversarlo. ¿Sabes qué? No quiero escuchar absolutamente nada. Yo, a la fin del día, encontré a la mujer que me va a hacer feliz. Déjame analizar esto. ¿Es en serio? ¿Te vas a meter con mi hermana? ¿Con tantas mujeres en este p... ¡Mundo! ¿Te vas a meter con mi hermana? ¿Qué? ¡Erecaparrón, cochina! ¿Te vas a meter con mi marido? ¡No te voy a permitir que la toques! ¿Sí? Con tu hermana. ¡Ella! Siempre estuvo cuando tú faltaste la relación. ¡Tú destruiste este matrimonio! ¡No ella! Así es, Isabel. Lo siento, pero yo sí lo voy a hacer feliz. Voy a hacer el trabajo que tú no pudiste. ¡Ciado! ¡Ven acá que te apoyes! ¡Me atigas acá! ¡No tenemos que explicarle nada! ¡No te vayas con mi marido! ¡Venga! ¡No se pueden ir! ¡Venga! ¡No te puedes llevar! ¡No te puedes llevar a mi esposo! ¡Ay, esposa! ¡Mi marido! Así que este es el operativo que le encargué. ¡Mi comandante! ¡Qué vergüenza que me das! No, mire, yo le puedo explicar. ¡No me quieras ver la cara de estúpido! Yo mismo los vine siguiendo. Y pude constatar que lo que decían de ustedes era verdad. Claro. Y utilizan el uniforme de la institución para venir a estarse revolcando en un hotel. ¡No! ¡Fue una inspección! ¡Una inspección que vinimos a hacer aquí en el hotel! ¡Sí! ¡Ya cállate, por favor! Entrégame el arma. La placa. Los dos. Yo mismo me encargaré de hacer el parte. Están destituidos de la institución. ¡No forman parte más de ella! Pero... ¡Ningún pero! ¡El arma! La placa. La placa. Yo solo estaba... El arma. ...cretando órdenes. ¡El arma! ¡Ya la entrega, la entrega! ¡No te vayas! ¡Oh, mi flaco! ¡Mi arma! ¡Y mi marido! ¡Ahhh!